Hola a todos, estamos otra vez en un nuevo gameplay, en este caso estamos en Yandere Simulator de nuevo Y bien, pues vamos a iniciar... Resume Game Sí ¿Por qué no? Bueno, iniciamos el lunes Ya les mostré en el otro video el peinado de Senpai Por eso me esquivé esa parte Bueno, como siempre voy a elegir las panties rojas que me dan puntos de estudio Y ya salimos a la escuela directamente Ah, lo que les quería mostrar el día de hoy era lo de las estudiantes extrañas Que son... En un futuro posiblemente van a ser unas líderes Bueno, van a ser unas líderes Pero ahorita yo las voy a llamar chicas fantasma porque... Miren, como por ejemplo voy a ir al... Al club de... De... ¿Cómo se llama? De jardinería Y aquí están estas chicas extrañas De las que les cuento Ella Bueno Habla muy extraño Pero ya nos podemos unir al club Y como por ejemplo Aquí dice Si te unes al club de jardinería Tú podrás cargar equipamiento de jardinería Donde quieras Sin ser considerado sospechoso Esa... Todo... Cada club Va a tener Sus cosas buenas Sus pros y sus contras En un futuro esto nos va a servir mucho Y también vemos eso, ¿cierto? El... Esta especie de domo de cristal Que es un invernadero Esto también lo añadieron Recién Aquí vamos a secuestrar a nuestras víctimas Maestra Prepárese Nada, no se crean Bueno, no sé para... En un futuro para qué nos pueda servir eso Pero también Acá en la pista de... De... Correr Hay un... Ahí está Una de estas estudiantes extrañas De las que les digo Chicas fantasma Ella También aquí nos podemos unir Ella Déjenme ver qué nos dice Si te unes al club de... Deportes Tú vas a correr más rápido Y vas a ser capaz de... Cargar equipamiento deportivo Donde quieras Sin ser considerado sospechoso Cada una de esas cosas Tiene su propio... Su propio... Su propio... ¿Cómo se llama? Beneficio Por así decirlo Y acerca de lo que les enseñé en el video anterior De lo de... Fotografía Ah, Cooking Club Ah, les quiero enseñar esto Porque... En este club nos dan... Nos dan un... En unos clubs nos dan accesorios Si te unes al club de cocina Tú vas a tener fácil acceso a cuchillos Y no vas a ser considerado sospechoso Si... Andas con un cuchillo dentro de... El club de cocina Ah, perdón, perdón Déjenme unirme Para... Para que vean Yes, sí Esta cosa Esta banda Que lleva en la cabeza Algunos de estos que he visto Tienen sus accesorios Bueno, ya entonces Ya... Como ya vieron eso Nos salimos del... Del club Sí, sí, sí Muy bien Gracias, gracias Gracias, chica fantasma Y por acá También otra Este es... A ver, veamos ¿Qué nos dice? Si te unes al club de drama Tú vas a tener fácil acceso A máscaras Y guantes Permitiendo que... Permitiendo Esconderte... Permitiendo que escondas Tu identidad De... Huellas digitales De... Tu ADN En... Armas Las armas Sí me entienden Como de eso Que los policías Cuando te examinan La huella digital Que buscan los casos Y esas cosas Ay, Andere No te atores No te atores Meeting room Ah, no Ese es el... Entrevistas Swing room No Este no es ¿Dónde están? Bueno, déjenme ver ¿Qué más les puedo mostrar? Ah, sí Lo que les voy a mostrar Es lo que me faltó En el video anterior Que es la reacción De... Al cuchillo Tengo que agarrar Al cuchillo La reacción Creo que de... Okarruto Me lo voy a esconder No quiero que me vea Sí, tú Amiga Ah, es cierto Necesito La seducción al máximo Porque si no No voy a poder Ah, reyes Este no es Esto Seducción Quiero que me sigas Sígueme A Sockfavor Sígueme No te enojes No te enojes Pues No me ha tardado tanto Sígueme Bien A ver Okarruto Fíjense Dice Por favor Por favor Este No te acerques a mí Pero no le va a decir Nada a la policía Si me entienden ¿No? Y veamos esta O sea Si ven La maté Y se queda en shock Ah Ya fueron a avisar A la policía Malditas Bueno Continuamos Continuamos Con nuestra masacre No Mejor no Pobrecitas No Creo que no Soy un asesino Serial Bueno Esto es lo que Les quería mostrar Oh Ah Sí También se me olvidaba La cámara En el club De Arte Sí ¿Será este? Ah no Este no es el club Este es el La sala ¿Qué es este? Club de ciencia Ah Ya se me lo esquivo Infoclub Club de fotografía Este No voy a intentar uno Si te unes al club De fotografía Tú vas a tener acceso A A más opciones De la cámara Y No vas a ser Considerado sospechoso Cuando toque Saques fotografías De la cara De los estudiantes Esto es lo que Se agregó Nuestra nueva actualización Por lo de la Lo de Las nuevas opciones De la cámara Cuando Su reacción Bueno Vamos a A ver Para que vean Que esta Esta tipa Es inmortal Ay bueno Bueno Déjenme Resetir Todo No quiero Que me salte El copyright No, 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 no Copyright 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 Bueno Pues Supongo Supongo que esto Ya sería todo Pero A ver Cómo salto el copyright Ah La letra D Ah, perdón Ya Muy bien Entonces Continúo Continúo Bad Time Mode Ya lo tengo Entonces Me voy Y A ver A ver A ver A ver ¿Dónde están Las chicas Inmortales ¿Dónde estás Chico Fantasma No huirás De mí Por mucho Tiempo Aquí estás Me extrañaste Maldita No te vas a morir Nunca Siente el poder Ni siquiera Le estoy dando Ah Sí Antes de Hacer Estas tonterías Les quiero Mostrar Los nuevos Peinados Ahí Nuestro Tampoco Aquí está Ando muy lento Hoy en día Ya tenía mucho Que no jugaba Yender Simulator Pues no lo habían Actualizado Ah Rayos Bueno Con lo que iba Entonces En los nuevos Peinados Son No Estos son iguales Casi Casi Este Bueno Este mola Bastante Se ve Padre Y Este También Es muy Se diría Kawai No sé Loli Muy loli Este también Me recuerda Ricitos De oro Este Super Moderno Este me Encanta Este Este es el que yo le dejaría más seguido Bueno vamos a verla como se ve con su uniforme Con el uniforme Con el uniforme se ve mucho mejor Muy bien Yandere Cámbiate los peinados Aquí está Muy mono Muy kawaii Aquí está Luego está Luego está este También Está este verde También está Muy mono Con su coletita Ahí atrás Y pelona Porque no Calva Iniciar Un día normal En la escuela Hasta que Todo cambie El día El día de hoy Me extrañaron No copyright No No quiero copyright Bueno Continuó De Y Fal ¿Cuál era el modo falcon? Sí el modo falcon Este Como que se le dobla demasiado la zona pélvica Es muy extraño Oh dios Yandere no corres tan rápido No te aloques Yandere Calma 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 No hay prisa No hay prisa Los estudiantes van con toda su calma Muere maldita Cállate Tía de verde De vuelta a tu casa Miku Te hice un favor Amigo ¿Estás bien? ¿Hiciste daño? Amiga Amiga Bueno chicos Yo voy a dejar este video hasta aquí Nos vemos hasta la próxima Si me faltó algo Me dicen en los comentarios ¿Ok? Bueno Maldita maestra Antes de todo Vas a pagar Por todo lo que has Hecho En esta escuela ¿En serio? ¿Me lo juras? A volar Se ha dicho Profe Hasta la vista Me despido Adiós Mis mejores deseos Hasta la próxima Chau Chau